no sé pero está enredando explosiva y parece que uno solo tirando explosivas es la de v14 la del lago y mico estamos a puntito de llegar a esos 40.000 suscriptores en el canal así que si no estás suscrito este es el momento de hacerlo tengo que deciros que voy a sortear tres copias de ras en cuanto alcancemos esta meta también deciros que hemos abierto un canal de variante donde estoy subiendo ahora mismo gta roleplay por si os gusta o dejo por ahí también el canal la descripción y nada más chicos suscribiros dejaros un like en este vídeo y nos vemos en el siguiente yo creo que el 2x2 este de aquí lejos no sonan las explosivas que tiene que ser mira el 2x2 este mira la escalera de mano vale me acabo de caer un agujero tío va a quedar aquí encerrado pero aguanta en peta explosivas están dentro voy a casa vale y traigo toma esto te subo y campeale la puerta rápido voy para allá le he dado mocha a uno y tres hits al otro son muchos yo les veo poder aguantar pero tenéis que correr si si estoy en vacío puedo volar a uno ahora mismo son 3 o 4 vale me acaba de volar triple mocha a uno full noche tío en fin me está looteando eh llevo un estado explosivo lo han hinchado eh lo han matado pero yo me he muerto si el tuyo está muerto pero yo me he muerto hay uno en el techo todo vendido vení siiii voy para allá con una pedo yo estoy en base que voy a hacer balas mmm no caractere bro vente para allá del tirón ha echado nunca no muerto si cada uno se caractere la suya meterme 4 balas por lo menos a ver puede ser muerto black and eye vision sale otro muerto otro está abierto el 2x2 eh me ha matado me ha matado me ha matado ha salido una que me ha matado tío escúchame ir para allá y encerrarlos tío voy a hacer dos pepos vale yo voy a enterrar las cosas ahí cerca vale me han me han puseado creo me han pegado la mocha y ahora voy a morir yo voy a morir con los pepos bro muero muero me han visto enterrarlo que lo sepáis no 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 pero hay ahí se están peleando contra otros también eh ala 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 venga hombre tú has visto estoy wonder tú has visto la doble mocha que me ha pegado que él desde los trenes eh mire viene Nake a lootearme tío me está looteando y ahora con muerto otro toma otro muerto he matado a dos eh otro más vale donde las matas indícame en las piedras bro se ve en 120 veo aquí uno hay fuego en el suelo hay fuego en el suelo tú cubre tú cubre te atenda no lutes que tú tienes armas tú ve y cubre la casa que no salga Nake con armas en la casa muerto en Nake llevo cuatro armas otro 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 dos más dos más dos más muerto con AK con AK tengo AK otro otro en 110 cuidado vente 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 no tengo más balas bro si venís están muertos bro ya están encerrados ni una bala más tengo eh me está disparando un silencio muerto otro uno en las piedras en las piedras de antes donde hay lootea esta gente tígame bala de semial muerto otro ya hay que sacar los pepos eh 700 de telas le he quitado hay que sacar los pepos ya eh uno aquí uno aquí con arma muerto lootealo voy a por los pepos secos holdea tiene el pepo de alta no 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 lo dropeado bro me tiro yo me tiro yo explosiva bueno tira peto quítate quítate tírate tírate cerrado vale con que garaje garaje vale pues voy a esperar a que abran entonces cubrí rompen la subida vale voy quítate no me tiro con un poseso eh están abriendo van a tirar pepo eh seguramente seco otro muerto mételo y voy yo tírate 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 cerrado cerrado otra de garaje vale pues apunta ahí si te tiras pepo los matamos métete debajo de la puerta creo que se han grifeado ¿no? ¿qué hay? toma toma saca esto saca esto saca esto cubre 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 esto es lo que hay no puedes subir ¿dani? vente vente venda tienes que irte tú ahí arriba pilla todo eso venga vale y vete toma lanza pepo se miren los muros cuidado ponte ponme ahí bústame bústame a mí bústame a mí salta 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 vale vale nos han metido tres pero nos han metido muchas le tiene un arma aquí abajo toma le tiene un semi aquí abajo no tengo bala no tengo bala me muero hay dos en los muros nos pushean mucho que viene que viene tienes algo no tengo cura ¿te ha motado? para hasta aquí ¿te ha muerto ese? te ha motado con explosiva bueno y el otro me tengo que curar bro no tengo vida y yo necesito bala de AK ¿te ha motado? no tengo bala de semi toma te tiro 16 ahí 16 te he tirado bro vale ¿dónde? luteadlo a los de atrás ¿le lutead gente? lutead el tío de este pero hay gente que está cerca también me ha matado levántame ese eco rápido levántame otro delante levántame abre abre ese eco abierto abierto bro levántame nada me cago en Dios subo subo no han venido de todos lados bro creo que lo han terminado de raider creo que no uno muerto otro muerto bueno me muero eh una línea de arma vale está aquí todo bro está aquí todo guau a todas las armas me ha matado a Kylie Kylie los que han venido tío mira desde donde vienen todo desde una main que hay ahí en 140 creo que es si es una casa gigante de esos tengo una aquí tengo un HACI aquí me cago en renta las piernas si tiene un HACI entre las piedras ¿os pueden matar? vale luteo uno ahí en las piedras al fondo en 20 la buena dentro de la casa lo están campeando los van a terminar de raidear eh oh 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 amigo mío ¿te han pillado? a MP5 yo he triunfado bro pero busca mira dentro de los garajes eso te he puesto fino eh gilipollas ayuken uno muerto muy bien sí que es segurata eso no vale el Haradun cucharadilla brother hay uno en el tren uno muerto han matado un full ¿eh? otro full muerto hostia han matado full ¿eh? ¿qué estás leyendo esa casa? un 2x2 de mierda bro con Honey hay uno por las vías yo iría por las vías tenemos cobertura con un tren pero no tengo cura ¿tenéis cura alguno? cuatro jeringa sí sí te doy te doy ven pa' qué ven pa' mí ¿te das tú? habido uno por ahí por las vías un full un full en las vías un full lo veo lo veo se abre derecha hacia la piedra vale me ha visto creo está looteando no no está looteando no lo ha visto no lo ha visto se mete al muerto van a salir de la casa sí que no looten nada vale me ha volado tío me ha volado esta daca tío lo voy a matar easy tío le ha cagado tengo sacos ahí a ver si puedo lootear la daca me ha visto para mí pues yo me he colado ya la casa el único el puto oso tío ¿te están yendo? yo le doy un escopetazo a uno son cinco o seis bro son un puñado son muchísimo hermano han hecho en serio un 2x2 para realidad un 2x2 bro y son siete días ya me jodería madre mía tío qué puto timing tiene el payaso el sushi este me vamos no tengo madera tío llevo yo madera que se pueden tradirse del external seco como vamos a entrar hasta tarde llevo yo planito vamos vamos que se levanta el wipe seco último try última esperanza de este wipe chicos mira seco no va no 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 métele aquí cuatro pepos por este agujero quítate por si te mato vale muestra el techo vale le meto explosivas le meto explosivas seco vale para adentro mira este va equipado holde a sacos vale vale perfecto meto pepo ahí seco espérate meto pepo se va a romper meto pepo ¿dónde? ¿dónde? ahí hay un tío secotillando aquí bajo borde mete la explosiva de la piedra explosiva yo no tengo dámela dámela vale escucho una tonia abierto vale ahí abajo seco ahí abajo tres pepos al medio ¿no? no pero está aquí abajo el armario ya tiras pepo cuidado eh dale voy tienes pepo yo creo que lo han movido todo eh lo han movido todo lo han destroneado no mira aquí hay motopicos armas esto está picoteado está picoteado está picoteado está movido todo loco es los external los external bro si tres vamos a abrir external hay armas motopico y demás cogerlo todo esto de mientras si no solo dos externas con puertas yo tengo tres mete el pepo armario con cristal cristal tocado vale tirame tirame un pepo para dentro metale un pepo no no creo que lo tengan aquí eh llore si veis un 2x2 cerca lo tienen ahí ok un 2x2 cerca no pero hay una base que es la de un topo es muy grande que diga muerto muerto vale creo puede ser que sepa no tengo explosivas pero tendrán estaseado yo mismo que me hagan martillazo al suelo me la pela no estaseado este que está aquí conmigo este lo ha subido no tengo no tengo no tengo la ha matado no está abajo está por abajo son unos cuantos no 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 son dos o tres no 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 necesito vale eso es lo que necesitaba ah vale le ha metido cuatro le ha metido cuatro no morir no morir no 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 pero que si no no tengo que maturarme eh uno muerto en un chapa si 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 muerto, muerto, muerto ¿no se llama? eh... bylay silencer soy yo silencer me abro, me abro, está aquí en la puerta me remata, me ha rematado un lobo con semi, ¿vale? floria ¿quién es ahora? se está abriendo, se ha abierto se ha abierto a mi cuerpo, ¿crees? está aquí, más abierto acaba de matar, y vienen más viene otro más por aquí por donde ustedes muerto hay otro más lo voy a volar muerto aquí uno muerto aquí uno se mueve, se está curando es full chapa, ¿vale? y no lo mataba, tío mira, mira, te piqué otro vez en 3, 2, 1 nada, nada, no lo has matado se está curando se va para atrás tengo otro con arma por el otro lado ¿dónde está? eh... se va hacia 120 toma, toma, toma árbol, ¿verdad árbol? se va por 100, dirección aerodromo espera una no lo veo no lo veo no lo veo, no lo veo no lo veo me abro yo derecha, ¿vale? el corre no lo veía, tío no lo veía, tío no lo veía 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 me ha matado doble mocha ay, el audri son los rusos de abajo ha matado ah, pues si está aquí el norte muerto hay otro aquí debajo sí, sí, de esta punta se da una ¿me podía ayudar? ¿para atrás? ¿para atrás? ¿para dónde se va? detrás del 2x1 está detrás del 2x1 mira que wonder, eh me muero, bro que había un cuerpo abajo chicos, se me va a escapar no tengo arma, Tore y yo me estoy muriendo aquí, bro y me mata me mata ahí con toda la suerte del mundo, tío no tenía cura ¿tienes semi, bro? sí nada, me looteo, se pira dale, ¿lo tienes ahí? dale, dale full dead vale, grande looteo ese tío ha de spawnear en una esquina seguro el otro el otro que maté tiene lanza pepito, eh vale, sí mi loot muero venga, alguno tiene venda, barco ah, lo lleva todo sí, sí, lo llevan todo sí, sí, lo llevan todo bueno, hay mucho azufre si puedo, ya te digo podemos reidar la de al lado la otra y la otra pero tanto olor no ha apagado me está rodeando uno, necesito ayuda, eh ¿por dónde? está llegando el Tore por mi derecha, Tore me está rodeando por mi 290 no lo lleva, ha quepado piesos con armas sí, sí, sí muerto uno está haciendo piesos, tío hay otro ¿dónde? en la parte de la casa oh ¿tienes algo con mi? sí vale ¿la han matado? sí ¿la ha venido tú? sí, estoy aquí contigo aquí tiene arma, bro una puerta ya está open, bro si te esperas vengo con una explosiva bro, tengo dos molos romperé esto ¿el qué? yo tenía dos molos en el cuerpo ¿lo has cogido? vente, súbete embustealo, tú espérate, todavía no, todavía no, cuidado me embuste corre corre, corre el Dani que está en casa tiene una explosiva loco que me ha abierto arriba que tiene la subida arriba me ha matado Me mata seco, ayúdame Pues F Yo digo que aguantéis Yo digo que aguantéis Y ahora los vamos explotando Estaba detrás de la de ahora Lo tenéis ahí ¿Habéis matado? Vale, me he colado Vale, la rompo, la rompo Vale, ¿cuántas explosivas tienes? Peta aquí, bola de chapa Peta, bola de chapa, peta ¿Solo tienes 60? Vale, peta esa de chapa Vale, vale, tú pétala y pégate aquí Y trate 60 más Ya, 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 ya Ya está, ya está Toma Pilla eso Vete o pégate aquí Tú eliges, mete a todos los equipos ahí Pillarlo No, no, si me ha metido yo contigo Se ha subido en algo, creo, eh, Tore En el otro lado Está mirando aquí Se la comió Se la comió ¿Serio? Sí, 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 sí ¿Os llevo el molo? ¿Os llevo el molo? Dame un motopico, dame uno Dame uno y te ayudo ¿Cómo puedo sacarlo, bro? Chicos, que llevo el molo Mírame El armario, bote El molo al armario Necesito que os subáis arriba a cubrir Voy, voy, voy Yo subo Once barriles Doce barriles No me había visto No me había visto mi colega, eh Se la ha tragado Estos tienen Tienen lo que nos han resca a nosotros, literalmente Venga, a pillar los tres, vámonos de aquí Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y solo etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron